Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Semanario Judicial de Justicia TV, el resumen de lo más destacado que ocurrió esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Soy Citlaly Pérez y saludo a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, está todo dispuesto, comenzamos. Revelar información sobre la contratación de Pegasus no viola la seguridad nacional determinó la Suprema Corte. Para garantizar la reparación integral del daño, los juzgadores pueden aplicar de manera supletoria la Ley General de Víctimas, estableció la primera sala. Defender a la Constitución es defender al pueblo, aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán. Aplicar enfoques diferenciados en el derecho penal permitiría garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a grupos vulnerables, aseguró la ministra Ríos Farhad. Esta semana, las y los ministros de la Corte resolvieron que se debe transparentar la información sobre el presunto espionaje con la plataforma Pegasus, en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. El Pleno de la Corte confirmó dos resoluciones del INAI que ordenan a la Secretaría de Hacienda entregar una versión pública de los reportes de operaciones de entidades financieras, avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos y del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus. Esto, al determinar que la información no pone en riesgo la seguridad nacional, como lo alegaba la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en recursos de revisión en esa materia. Esta información tiene que ver con las contrataciones para adquirir el software Pegasus a que hizo referencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia de prensa del Ejecutivo Federal de 21 de julio de 2021. En una sociedad democrática no puede existir información excluida sin que exista una ponderación razonada en cada caso concreto y no solamente por la naturaleza de la autoridad que la contiene. Estamos analizando si se debe dar la información respecto del procedimiento de contratación, nada más. no de la inteligencia que se haya utilizado con él ni la forma en que se haya usado para investigar datos de alguna persona o instituciones. El Pleno también confirmó la resolución del INAI que ordena a Semarnat la divulgación del escrito y anexos presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company que por años extrajo material pétreo al sur de Playa del Carmen. La solicitud de información es muy sencilla aparentemente y dice así solicito se me proporcione una copia completa de los documentos presentados por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en contra de Calica. No hay alguna indicación de que los datos revelen información vinculada con la infraestructura hídrica o yacimientos naturales que sean clave para el abastecimiento y suministro del agua ni de proyectos u obras estratégicas desarrolladas por autoridades competentes relativas al cuidado del agua en la región de Quintana Roo. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte confirmó una resolución del INAI que ordenó al Centro Nacional de Control de Energía entregar versiones públicas de los precios de los contratos realizados por este órgano en 2022 bajo el Protocolo de Emergencia para la Contratación de Potencia en el Sistema Eléctrico de Baja California. Agregaría la necesidad de analizar el 184 constitucional. Me parece que donde existan o donde se analicen contrataciones públicas es forzoso invocar y analizar el artículo para ver si el derecho a la transparencia ha de regir. La propia Constitución establece en el artículo sexto que la interpretación del derecho a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y que además, tratándose de recursos públicos, estos se deberán hacer conforme lo establezca la ley de la materia. Por su parte, la primera sala analizó un asunto relacionado con el derecho a la reparación integral del daño. La primera sala de la Corte resolvió que para garantizar el derecho a la reparación integral del daño causado por un delito, las personas juzgadoras pueden aplicar de forma supletoria la Ley General de Víctimas. Esto al analizar un asunto relacionado con un juicio penal en contra de dos profesionales de la salud a quienes se les condenó por el delito de homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica en perjuicio de un menor de edad. La sala consideró que el tribunal colegiado que conoció el asunto no atendió a la doctrina de la Corte sobre la precisión del momento procesal en que debe cuantificarse el monto económico para las víctimas directas e indirectas de un delito por concepto de reparación del daño, en especial al tratarse de personas menores de edad. Revocó la resolución del tribunal y le devolvió el asunto para que dicte una nueva en la que, conforme a la doctrina jurisprudencial, establezca si es procedente o no postergar la cuantificación del monto económico correspondiente a la víctima indirecta del delito. De no ser procedente postergarla, deberá conceder el amparo para que desde la sentencia condenatoria se fije el monto económico por concepto de daño material, para lo cual serán aplicables las reglas establecidas en la Ley General de Víctimas, así como la jurisprudencia que se encuentre vigente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otras noticias, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, acompañada del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se reunió con integrantes de la CONATRIP para analizar mecanismos que permitan implementar de manera exitosa la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, norma que contempla la creación de centros federales y estatales de mediación, cuyo propósito es garantizar el derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, lo que permitirá reducir las cargas de trabajo de juzgados y tribunales en materia civil, familiar y administrativa. La ministra presidenta destacó que la implementación de la nueva norma implicará impulsar un cambio de mentalidad con el fin de que las personas resuelvan sus conflictos a través de estos medios sin necesidad de llegar a juicio. Esta semana, en el marco del 107 aniversario de la Constitución, el ministro Pérez Dayán refrendó el papel del Poder Judicial en defensa de nuestra ley magna. El ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que el Poder Judicial Federal asume y garantiza que no hay nada por encima de la Constitución. Si entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. En la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, con la representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Pérez Dayán indicó que ninguno de los tres poderes de la Unión es más democrático que otro. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben representa un acto democrático que honra la confianza popular en el depositado. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar. Ante secretarios de Estado y las representantes del Congreso de la Unión, en el Teatro de la República de Querétaro, subrayó la vocación democrática del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento. Hay Constitución que viva la Constitución de México. Muchas gracias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vamos a una pausa, pero continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, no puede negarse la activación de la alerta AMBER en casos de sustracción de infantes. Ya estamos de regreso con más noticias. La ministra Ríos Farhat destacó diversos criterios emitidos por la Suprema Corte para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. La ministra Ana Margarita Ríos Farhat llamó a las personas impartidoras de justicia del país a adoptar enfoques diferenciados para hacer frente a la discriminación contra grupos en condiciones de vulnerabilidad. Las personas juzgadoras deben adoptar enfoques diferenciados para poder combatir la discriminación interseccional y la desigualdad estructural para impartir justicia. El enfoque diferenciado es entonces una forma de análisis que parte del principio de igualdad y no discriminación y que supone la implementación de acciones cuyo objetivo es equilibrar las oportunidades de las personas que acabo de mencionar con las que posee la sociedad en general. En mensaje de apertura del foro Enfoques Diferenciados en el Derecho Penal, la ministra Ríos Farhat subrayó el valor de los precedentes de la Suprema Corte para garantizar el derecho de igualdad y no discriminación de las personas. La primera sala ha determinado en el amparo directo en revisión 1206 de 2018 que un análisis con perspectiva de género en los procedimientos penales permite verificar las condiciones de subordinación, de discriminación y violencia en la calidad y suficiencia en la prueba de cargo, en la razonabilidad de las indiferencias a las que conduce la evidencia directa o indirecta, en la conducción escéptica del proceso penal y en la asignación de la responsabilidad penal de la persona más allá de cualquier duda razonable. Y es posible que al menos una vez al mes dictemos una sentencia que desarrolle alineamientos o haga ajustes en metodologías tendientes a aplicar distintas perspectivas cuando están inmersas personas pertenecientes a estos grupos vulnerables. Y es que es algo que tenemos muy presente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito determinó que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional no implica que el juzgador indefectiblemente debe imponerla en todos los casos, en lugar de otra medida menos gravosa e invasiva respecto de la libertad personal de los imputados, atendiendo a la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva que debe ser de carácter excepcional. Dicha restricción, precisó el Tribunal, debe entenderse en el sentido de que el juez de control, aun cuando no medie petición del Ministerio Público para la imposición de alguna medida cautelar oficiosamente, deberá poner a debate de las partes la eventual imposición de la prisión preventiva y resolver si la medida es necesaria, proporcional e idónea para garantizar la buena marcha del proceso, para evitar que el imputado evada la acción de la justicia y para proteger a las víctimas. Explicó que, de acuerdo con diversos criterios de la Corte, dicha disposición debe interpretarse de la manera más favorable para el imputado, al menos hasta que la propia Corte o los plenos regionales emitan un criterio sobre el particular o bien el constituyente reforme la Constitución en términos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en otros temas, especialistas abordaron la importancia que las y los juzgadores apliquen una justicia adaptada centrada en las personas. Impulsar una justicia adaptada o centrada en las personas que forman parte de grupos históricamente discriminados es uno de los principales objetivos del Poder Judicial de la Federación. Así lo señaló Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la presentación del libro El acceso a la justicia adaptada, experiencias desde América. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, entre otros. Pero irnos abriendo, ¿por qué? Porque al final el problema que hemos tenido en la impartición de justicia de este país es que se ha pensado normalmente desde arriba, desde las autoridades y cómo las propias autoridades entendemos que debiera hacer este proceso. Ha hecho falta detenernos en el camino, preguntarle a las personas usuarias, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo que esperan? Especialistas destacaron la importancia del libro para entender el concepto de justicia adaptada o centrada en las personas, así como distintas experiencias que se han implementado para eliminar barreras que impiden el acceso a la justicia. La primera porque hace un énfasis muy importante en las modificaciones que tiene que tomar el propio sistema de justicia para ser sensible a las necesidades y derechos de las personas. O sea, que la carga de la prueba está en el sistema de justicia, no en las personas que se acercan al sistema de justicia. Quien debe adaptarse es el sistema de justicia. De igual forma, se destacó la importancia de que los operadores del sistema jurídico utilicen un lenguaje claro y entendible para los justiciables. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito determinó que la activación de la alerta Amber no puede negarse para la búsqueda y recuperación de un infante víctima del delito de sustracción de menores cuando el imputado es su progenitor, bajo el argumento de que ese programa no interviene en disputas familiares. Explicó que no se puede negar su activación, pues se trata de una herramienta para la búsqueda y pronta recuperación de infantes y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional. Explicó que el requisito para su actuación se cumple si la persona a buscar es menor de 18 años y se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad, pues negar su activación por tratarse de una disputa familiar se sustenta en prejuicios ya superados al soslayar que la violencia debe combatirse en todos los aspectos y ámbitos sociales por tratarse de una responsabilidad del Estado y porque debe velarse por el interés superior de la infancia, por lo que debe agilizar su ubicación y localización, garantizando la convivencia con ambos progenitores, pues se trata de una condición prioritaria para el bienestar y desarrollo psicoemocional del infante y porque debe regresar lo más pronto posible al domicilio jurisdiccional fijado para su custodia. Y durante la presentación de un libro, magistradas y magistrados se pronunciaron por mantener la unión en la lucha por la independencia judicial. En los tiempos álgidos que vive el país es importante estar unidos y luchar por la independencia del Poder Judicial de la Federación y por la democracia. Así lo señalaron magistradas y magistrados federales durante la presentación del libro La Ley de Amparo comentada por juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación, evento que se realizó en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Lo voy a comentar por los tiempos álgidos que se viven hoy. Hoy debemos estar unificados, el foro jurídico, la academia, en razón de un concepto que se llama independencia judicial. Creo que la mayoría de los miembros de la Judicatura Federal estamos muy preocupados, pero también estamos empeñados, decididos en no dejar que la sociedad pierda de vista la función tan importante de la Judicatura Federal y la independencia judicial, definitivamente. No somos nosotras y nosotros los jueces quienes beneficiamos de este concepto, de este principio que subyace en la labor jurisdiccional, sino precisamente los justiciables que requieren precisamente acudir ante un tribunal que sea independiente y que puedan dirimir una controversia sin que ningún elemento ajeno, llámense poderes institucionalizados o económicos o de otra naturaleza, puedan incidir precisamente en la decisión que debe adoptarse en un determinado caso. La magistrada Julia García González destacó la importancia de que las personas conozcan el juicio de amparo. Ha sido el mejor instrumento jurídico que hemos encontrado en este país, e incluso en su momento fue el paradigma a nivel mundial para controlar los actos del poder público, para disciplinar al poder público ante los excesos y las arbitrariedades. Integrantes de la Barra Mexicana de Abogados agradecieron la publicación de la obra y reiteraron su respaldo a las juezas y jueces en su lucha por la independencia del Poder Judicial de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó que es posible juzgar un asunto con perspectiva de género, con independencia del sexo del agresor, siempre que se cumplan los supuestos de procedencia para hacerlo. Es decir, que se acredite un contexto de violencia y relaciones de poder en contra de una mujer menor de edad. Esta interpretación se desprende de dos tesis aisladas y una jurisprudencia de la primera sala, en las que se precisa que en un evento delictivo es innecesario que el agresor sea una persona masculina para aplicar dicha metodología en contextos de violencia, ya que la condición de vulnerabilidad de la víctima puede provenir de las circunstancias de las relaciones de poder que tiene con sus agresores. Lo anterior, sin que pase inadvertido que los criterios para juzgar con perspectiva de género surgen a partir de los fenómenos de discriminación y violencia contra las mujeres, así como de su impunidad. Como quedó asentado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras contra México, mejor conocido como Campo Algodonero. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 45 criterios de diversos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión de la Suprema Corte solo se publicaron cuatro jurisprudencias de la segunda sala de los siguientes rubros. Jubilación de trabajadores de confianza de Banobras. Al establecer la posibilidad de reducir hasta en cinco años la edad de jubilación de las mujeres, no viola los principios de igualdad, no discriminación y seguridad social. Firma electrónica avanzada. Es innecesario que el sello impreso derivado de dicha firma contenga los datos del certificado que la respalde. Acceso a la etapa jurisdiccional en el nuevo sistema de justicia laboral. La constancia deja a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente y conflictos individuales de seguridad social. La negativa de pensión por riesgos de trabajo por el seguro social es un requisito previo para poder promover el juicio. De plenos regionales se publicaron 13 criterios, 11 jurisprudencias y dos tesis aisladas que abordan, entre otros temas, la aplicación retroactiva de jurisprudencia, derecho a la educación superior gratuita y procedencia del juicio de amparo cuando se reclama la falta de respuesta al derecho de petición. De tribunales colegiados se publicaron 28 criterios, tres jurisprudencias y 25 tesis aisladas. Es momento de un corte, no se vaya, continuamos con más. Más adelante, el Tribunal Electoral desechó al no existir evidencia quejas sobre supuesto desvío de fondos de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya estamos nuevamente en Semanario Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sanción que impuso a la Sala Regional Especializada a la periodista Denise Dresser por violencia política en contra de las mujeres por razón de género en perjuicio de una diputada federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el desechamiento de la queja presentada por el PRD contra Claudia Sheinbaum, Morena y funcionarios del gobierno federal por el supuesto desvío de recursos de la agencia Notimex para el financiamiento de la campaña de la candidata morenista. Por mayoría de votos, las y los magistrados determinaron que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE consideró de forma correcta que los hechos denunciados no constituían una transgresión en materia político-electoral y que se trataba de una denuncia frívola que fue sustentada en notas periodísticas sin aportar mayores elementos de prueba. Estimo que haber desechado esta queja por una parte al considerar que no constituía una transgresión en materia político-electoral y declarar la queja como evidentemente frívola es para mí constancia de que la Unidad Técnica no llevó a cabo sus funciones de investigación y de sustanciación de la queja. Sin embargo, en este caso, exigirle al partido político que presente pruebas que confirmen las aseveraciones de la exdirectora de Notimex sería imponer una carga probatoria en mi consideración desproporcionada. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución de la Sala Especializada en la que había determinado la existencia de violencia política en razón de género atribuida a la periodista Denise Dresser contra la diputada federal Andrea Chávez. Que si bien en una de sus intervenciones la denunciada se refirió a la quejosa como parte de una posible relación sentimental, lo cierto es que de inmediato rectificó su comentario en el sentido de precisar que desconocía si tenían o no una relación sentimental pero que lo relevante era la utilización de un bien público. En otro asunto, el Tribunal Electoral confirmó los lineamientos, el modelo de operación y la documentación electoral para la organización del voto de las personas en prisión preventiva para el actual proceso electoral concurrente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y esta semana, Meta anunció que en los próximos meses sellará imágenes creadas por inteligencia artificial que aparezcan en sus redes sociales como Facebook, Instagram y Treads. Esto con el objetivo de evitar la información falsa y fomentar la máxima transparencia. La inteligencia artificial, señalaron, contendrá sellos de agua y metadatos incrustados para que sea identificable. Con ello, también se pretende evitar en un contexto de elecciones en el mundo que la inteligencia artificial sea utilizada para interferir en los procesos electorales. Llegamos así al final de este semanario. Soy Citlaly Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una aclaración de sentencia emitida al resolver una controversia constitucional que tiene que ver con un conflicto sobre límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. Además de dos acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la ley para prevenir la tortura en el estado de San Luis Potosí y de la ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas del estado de Nuevo León. Gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.